¡Arriba! ¡Aquí se tiene que echar por el patente, ¿eh? ¡Aquí se tiene que echar por el patente, ¿eh? ¡Arriba! 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 Oído lo que mando, picamos para atrás, para no subir la vuelta, picamos para atrás la vuelta, picamos para atrás la marcha, una vuelta, picamos para atrás la marcha, una marcha de la marcha, una velocidad rápida, picamos para atrás la marcha, una vuelta, picamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!